Es precioso ¿Hay algo aquí? ¿Qué es esto? Rubén, Rubén, ven, 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 ven. Mira, mira, mira esto. Pógelo, cógelo. Ya verás. ¿Estás preparado? ¿Listo? Alucinante. 1, 2 y... Estamos en Halleng ¡Mira cómo ha molado! Dale otra vez, dale otra vez. Los túneles de Gucci Hostia, la jungla de Borneo Volcanes en Java A ver, a ver Singapur Paramanan ¿Pero qué haces? Joan, lo he hecho por tu bien, no te convenía ¿Por mí bien? Pero yo quiero volver donde estaba ella Hola ¿Cómo te llamas? Arleth Yo soy Rubén ¿Y has ganado para esta noche? No ¿Podríamos salir? ¿Pero qué has hecho? Es que tampoco te convenía, ¿sabes? No estaba hecha para ti Pues yo quiero verla No está aquí mi chica ¿Dónde está? Yo quiero ver la mía, ¿vale? Yo quiero verla No, quieta Joan, tío Vamos a disfrutar esto un poquito Chicas hay muchas, ¿no? A ver Vamos a disfrutar Estamos en Bangkok Oye, ¿y si volvemos a Indonesia donde empezó todo? Vale Juan, yo me estoy mareando Vuelvemos donde empezamos Si mola un montón esto A ver, ¿eh? Aquí mola Joan, ¿dónde estamos? Esto es un aeropuerto Hemos vuelto al aeropuerto de Istambul Yo lo soluciono A ver, a mí me llevas otra escena O sea, yo he estado estupendamente O sea, ¿qué coño hago ahora en el aeropuerto de Istambul otra vez? Lo soluciono, lo soluciono Ya has visto que pim, pim Cambiamos de nuevo momento Vamos Para mí que esto no es Asia Se arregla, se arregla, se arregla Joan, llévame a Asia ya Ya hemos llegado al mismo sitio No hemos empezado Oye, Joan, por favor, guarda el timbre y viajemos como las personas normales Vale ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo del timbre? Estuvimos 40 días visitando 6 países sin parar Pa, 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 pa Hicimos muchos más vídeos Si queréis conocer todas las aventuras que hicimos Pues me seguís en YouTube Que vais a descubrir muchas aventuras Y por cierto, muchos de los lugares que se ven en el vídeo No los conocimos para nada Fueron recomendaciones de otros viajeros Que os dejo el enlace a sus webs Por si queréis descubrir muchos más sitios Y nada más A disfrutar de la vida Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Yo antes me hago un pequeño viaje Veo gente Gente suscribiéndose a mi canal de YouTube Gente viendo más vídeos Curioseando Divirtiéndose Gente y sobre todo gente comentando Dándole a me gusta Y suscribiéndose Veo Sí